Cuando estoy contigo, crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Sin pensarme el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me estapa el aire y pones un vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que eres mío No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si tú estás conmigo, que dentro de la nada me muero de frío ¿Cuánto te amo sin desaculado? ¿Pierdo los sentidos? ¿Hay tanto que inventar? No hay nada que decir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Sin pensarme el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me estapa el aire y pones un vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que eres mío No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si tú estás conmigo, que dentro de la nada me muero de frío ¿Cuánto te amo sin desaculado? ¿Pierdo los sentidos? ¿Hay tanto que inventar? No hay nada que dirige Me enamoré de ti Si no estás conmigo, se me escapa el aire y corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si tú estás conmigo, que dentro de la nada me muero de frío Mi cuerpo te amo, por eso salvar Me pierdo los sentidos No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo, que dentro de la nada me muero de frío Me enamoré de ti 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 Me enamoré de ti